El laboratorio digital de idiomas es una herramienta muy útil para nosotros, como un medio en donde podamos usar programas muy pesados en computadoras más eficientes, además en un lugar muchísimo más cómodo. Y la entrega de este laboratorio digital de idiomas y demás infraestructura para la facultad nos apoya a tener una mejor calidad educativa.